Y es ahí donde uno dice que Rollercoin no es rentable. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Pablo y en el video de hoy, más que información, quiero traerles una opinión que tengo respecto de Rollercoin. Para quienes no saben qué es Rollercoin, Rollercoin es un juego en línea de simulación donde podrás empezar a construir tu granja de minería comprando tus racks y tus mineros y podrás mejorarlos para que minen mucho más. Con estos mineros podrás minar diferentes tipos de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin, Matic, Tron y la propia moneda del juego que es el RLT, la cual es muy útil para poder progresar dentro del mismo juego. La recompensa que vas a recibir va a depender principalmente de dos factores, de tu poder de minería que es el poder que vas ganando por tus propios mineros y por los minijuegos que están dentro de la plataforma, lo cual no voy a explicar en este video, y del tamaño de tu red. Dependiendo de la cantidad de mineros que hayan minando determinada moneda, la recompensa se va a repartir dentro de toda esta gente que está minando la misma criptomoneda. Obviamente de manera proporcional. Por ejemplo, si la recompensa de una moneda X es de 10 monedas dentro de toda la red y hay 5 personas minando esta moneda, pues esas 10 monedas se van a repartir proporcionalmente dentro de esas 5 personas dependiendo del poder que tengan dedicado a la minería de esta criptomoneda. Y es este precisamente el punto donde yo veo un riesgo en Rollercoin. Y es que si tú haces una inversión en Rollercoin, haces unos cálculos estimados de retorno de la inversión en determinado tiempo. Pero como Rollercoin está creciendo drásticamente todos los días, cada día se unen cientos de nuevos usuarios, el poder general de la red va creciendo cada vez más, por lo que las recompensas se van a diluir entre más gente. Así que si por ejemplo tú hiciste tus cálculos de retorno de la inversión en un año, tienes que tener en cuenta que la red va a crecer diariamente y que tu recompensa se va a ver diluida. Y ese año en el que tú tenías presupuestado a recuperar la inversión, pues probablemente se va a extender muchísimo más en el tiempo. ¿Y cuánto? Eso es lo que no sabemos. Y es ahí donde uno dice que Rollercoin no es rentable. Veamos mi caso por ejemplo. En diciembre de 2021 yo tenía 702 terahashes de potencia de minado, y estaba generando aproximadamente 0.002 RLT cada 10 minutos. Recuerden que un RLT corresponde a un dólar, es decir, que yo en el 2021 estaba generando 0.002 dólares cada 10 minutos. En ese momento había un bonus de recompensa de doble RLT, así que lo que estaba generando realmente era 0.001 RLT si no tuviera este bonus adicional. Ahora, si comparamos estos dos escenarios, podemos ver que mi potencia en estos 10 meses ha subido casi 17 veces, pero mi recompensa de minado solo lo ha hecho 5 veces, mientras que el poder de la red total se ha casi triplicado. Esto desvía completamente mis cálculos de recuperar la inversión, además de que me exige estar más pendiente del juego porque tengo que hacer las misiones, tengo que mantener mi poder de minado para no perderlo, y a la vez pues que no se diluya la recompensa que estoy recibiendo. Otro cambio que hubo en el juego fue la posibilidad de conseguir el pase de temporada. La dificultad aumentó considerablemente y ya conseguir el pase gratis o demasiado económico es muy, muy difícil. Tienes dos opciones, o invertir más plata en el juego para poder acelerar la consecución del pase, o simplemente dedicarle muchísimo más tiempo a estar pendiente del marketplace, de las misiones, de hacer trading con los mineros dentro del marketplace, en fin, te exige ya sea o más tiempo o más dinero, pero conseguir el pase como era antes que simplemente hacías las misiones en una o dos horas, pues ya no es posible. Este cambio del pase de temporada pues afecta principalmente a las ballenas, y a pesar de que yo no sea una ballena me afecta también a mí, porque tengo un poder de minado considerable que me permitía generar ingresos pasivos diariamente y eventualmente poder conseguir el pase sin mucho esfuerzo, igualmente a las ballenas. Ahora el pase digamos es un poco más difícil de conseguir, no solamente con los ahorros que te genera el poder de minado, sino que exige tener que hacer misiones. Esto digamos es bueno porque permite mantener el balance del juego y a la vez que potencia a los nuevos jugadores, porque gran parte del pase está con recompensas gratuitas para jugadores que no tienen el pase o que no tienen como comprarlo. Y al ayudar a los jugadores nuevos pues hacemos que estos crezcan y la distribución de las recompensas pues sea un poco más equitativa. Ojo, yo no quiero decir que el juego es una estafa o que el juego es malo y que no paga, no, para nada. De hecho creo que el juego es un juego con unas muy buenas bases, pues ya lleva más de cuatro años en el mercado, los desarrolladores le meten demasiado a mejorar el juego, sacan eventos de temporada, sacan nuevos mineros, las temporadas cada vez mejoran más, incluso estos cambios que están haciendo para balancear el juego, pues a pesar de que perjudican a unos, favorecen a otros y eso permite mantener el balance dentro del juego. Entonces esto es algo positivo de manera general. Incluso también han tomado medidas para balancear las recompensas que se reciben, modificaron los bloques de recompensa que tiene cada moneda y eso es bueno, eso es bueno porque todo el mundo estaba enfocado a minar solamente una moneda. Ahora, al haber distribuido las recompensas de las otras monedas, pues hay una mayor diversidad de mineros. También están eliminando gradualmente los bonus que tenían los mineros iniciales. Si tú puedes ver el nuevo pase de temporada, ya los mineros tienen 0% de bonus de minado. Ya, si quieres conseguir porcentaje adicional de bonus, tienes que conseguir los mineros en el marketplace o a menos que haya un evento especial. Y así no lo creas, este cambio en el porcentaje del bonus de minado es un cambio muy positivo para la comunidad en general porque esto evita que las ballenas sigan creciendo de manera exponencial. Al crecer las ballenas de manera exponencial, pues sencillamente tu recompensa se va a ver diluida en el tiempo. De manera que esto es un general, un cambio positivo. Todos estos cambios en realidad lo que demuestran es que los desarrolladores están comprometidos con el juego y quieren que el juego sea más competitivo y que crezca en el tiempo, que sea sostenible. Porque no, si siguen pagando de la manera en que estaban haciendo al principio, pues sencillamente el juego eventualmente se va a quedar sin fondos y va a quebrar. Entonces en este momento lo que quieren hacer es que el juego sea estable y se mantenga en el tiempo. Pero Pablo, entonces me recomiendas hacer alguna inversión en roller coin o entrar de manera gratuita o ya no es rentable entrar dentro del juego. Yo aquí no estoy recomendando absolutamente nada, simplemente como dije al principio del video, estoy dando mi opinión y cada uno tendrá la suya y yo la respeto, así como espero que respeten la mía. El juego me parece muy bueno, me parece un juego muy bien hecho, muy bien sostenido, es competitivo, te permite crear comunidad, te permite incluso interactuar con otros mineros porque puedes comerciar tus mineros... Porque puedes comerciar tus mineros con las demás personas, las misiones son entretenidas, te dan recompensas por hacer misiones... O sea, el juego es muy dinámico y es muy entretenido. Así que si tú quieres entrar porque quieres empezar a jugar un juego y pues eventualmente tener alguna recompensa en criptomonedas, pues puede ser una buena opción. Pero si tú estás pensando en invertir en roller coin porque te quiere hacer millonario de cuenta de la rentabilidad del juego, pues esta creo que no es una muy buena opción. Puede que el juego sí de dinero, sí de recompensas, sea rentable pero a muy largo plazo. Eso también es bueno pues porque una inversión que te dé una alta rentabilidad en el corto plazo, pues sencillamente no es sostenible en el tiempo. Este juego es de larga duración para poder recuperar la inversión inicial. Entonces es algo que tienes que tener en cuenta y que los cálculos que haces inicialmente para la recuperación de la inversión, pues se pueden extender más en el tiempo porque la red va creciendo cada día. Así que si pensabas hacer una inversión en roller coin simplemente para rentabilizarlo, pues te lo digo de una vez, no lo hagas porque te vas a llevar una gran desilusión. Es más que todo un juego de entretenimiento. Si ya eres usuario de roller coin, te voy a dejar en la descripción del video el link para que descargues la calculadora que cree, con la cual puedes calcular la rentabilidad esperada de la inversión. Puedes también calcular qué moneda es más rentable minar en determinada semana. Incluso le agregué una pestaña nueva para el marketplace, con el cual puedes calcular la rentabilidad si estás haciendo trading de mineros. Déjame saber en los comentarios qué opinas de roller coin, si eres usuario gratuito o si tienes inversión dentro del juego, qué proyecciones le ves al juego a largo plazo, lo ves bien, lo ves mal, cómo ves estos nuevos cambios, el marketplace. Déjame saber todo esto en los comentarios que los voy a leer todos y los va a responder absolutamente todos. Además, si te gustó este video, ayúdame con un like, suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones y te voy a dejar por acá una lista de reproducción dedicada netamente a roller coin, donde explico la plataforma en detalle. No siendo más, nos vemos en el próximo video, les mando un abrazo y chao.